A cada momento, te siento conmigo Estés o no estés a mi lado Estés o no estés a mi lado Es algo tan lindo Saber que en el mundo Hay alguien que te está esperando Hay alguien que te está esperando Yo que no era nadie Que estaba tan solo De pronto encontré en una tarde Un lido de amor en tus ojos De pronto encontré en una tarde Ternura en tus dos labios rojos Quisiera decirte tantas cosas Y darte mi vida por completo Poner en tus manos unas rosas Colmarte todita con mis besos Quisiera que siempre seas dichosa Que nunca conozcas el dolor Quisiera decirte Niña hermosa No habrá quien te quiera como yo Quisiera decirte tantas cosas Y darte mi vida por completo Y darte mi vida por completo Poner en tus manos unas rosas Colmarte todita con mis besos Quisiera que siempre seas dichosa Que nunca conozcas el dolor Quisiera decirte Niña hermosa No habrá quien te quiera como yo No habrá quien te quiera como yo